Hola, ¿interrumpimos algo? No, nada, nada. ¿Estaban buscando algo? Sí, buscamos a Amber. ¿No la viste? Debería estar en la pista. No, no está. Venimos de ahí. Debería saberlo. Sos el novio. Bueno, no soy su niñera, así que... Si quieren saber dónde está, llámenla. Yo no lo he visto. Nadie te preguntó nada a vos. Adiós. Luna, estabas acá. Te necesito en la pista. Ay, Tamara, es que hoy no voy a poder ir. Tengo que estudiar para el examen y no. Le dije a Nico que me cubriera y me dijo que sí. No, Luna. Si sabías, me tendrías que haber avisado a mí. Nico tiene otras responsabilidades. No te puede reemplazar. Lo sé, Tamara. Sé que te debí avisar, pero de verdad, me agarraron las prisas. Perdón. Mañana sí voy, ¿sí? Bueno, está bien. Luna, sos muy buena patinadora. No me obligues a dejarte afuera de la pista. Que sea la última vez. Sí, va a ser la última vez. Gracias, Tamara.